Hola a todos, soy Pablo Barrio Pedro, director del área de Real Estate de Fellow Funders y estoy aquí con Francisco Burgón, que es el promotor del proyecto que nosotros tenemos en noviembre. La promotora que va a desarrollar el proyecto es Oxman Town. Ahora mismo la idea de este vídeo es que podáis conocer al promotor, os presenta cuál es la promotora y os hable del proyecto para que lo entendéis mucho mejor y sobre todo para que, bueno, pues la idea es que se os familiarice un poco con las dudas que podéis tener, aparte de que, bueno, todo el tema de finanzas ya lo tratamos en el Fellow on You que hicimos hace una semana y ahí lo podréis ver en el vídeo que también colgaremos, pero ahora más es el detalle de cómo es el proyecto, a quién me ha dirigido, cómo se va a desarrollar y los plazos que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, Francisco, bueno, te puedo llamar Francisco, te puedo llamar Pachi, que te llevo a Andamundo Pachi, ¿vale? Cuéntanos un poquito, ¿quiénes sois vosotros? Bueno, pues nosotros somos una promotora constructora, tamaño pequeño, pero muy especializados en lo que es el desarrollo de obra llave en mano. Estamos en un segmento de operaciones pequeñas, por eso nos cuesta tanto financiarlas, porque digamos que no hay una financiación bancaria para los segmentos por debajo de 3 millones y nosotros estamos entre el 1 millón y medio, 3 millones dependiendo de la ubicación. Tenemos obras de dimensión de hasta 12, 14, 15 viviendas como máximo, de uno y dos dormitorios. En este caso, pues este proyecto, normalmente son proyectos que estamos obteniendo de la banca Disrupted, es decir, de carteras de inversión que han estado en parón, son solares que están desde hace más de 15 años en el mercado. El mercado que nos ha desarrollado solo los últimos 10 o 15 años, ¿no? Efectivamente. Y que ahora mismo hay una oportunidad ahí. Pues ahora mismo en la última tasación habrás visto, nos lo han entregado la semana pasada, habíamos comprado en torno a un 30-35% por debajo de la tasación, pues ya ha tenido un incremento, una cruzvalía y ya estamos en un 40%. Antes de entrar un poco en lo que es el proyecto, me gustaría que teníais a conocer un poco la experiencia que vosotros tenéis en esta tipología de proyectos, en la zona y cómo los desarrolláis. Bueno, pues mira, para nuestros oídos, yo soy de Asturias, entonces no es una plaza nueva, pero sí es verdad que no hemos ejecutado mi familia así, yo soy de familia tradicional de promotores y constructores desde los años 60-70. Entonces, tenemos muy buen contacto con todo y conocimiento de lo que es un mercado local, los proveedores locales. Esta operación surge, te quiero decir, nosotros hemos estado en este segmento, pues tenemos obras en Madrid, tenemos chales, hacemos tanto individuales, chales individual como vivienda en altura. La vivienda en altura, que requiere de una financiación, los chales individuales los hacemos en autopromoción, con lo cual es el cliente el que financia. Y ahí estamos en un segmento un poco más de lujo, un segmento de cliente de caridades más altas. Sin embargo, las otras obras que tenemos, que tenemos ahora mismo en ejecución en Vallecas, un proyecto prácticamente idéntico, lo único es que no lleva a ser relasante, pero también son de tipologías de uno y dos dormitorios y vivienda muy asequible, porque con las circunstancias que hay de financiación, tanto a promotores como al cliente y usuario final, pues nos dirigimos a un mercado que, bueno, pues que una hipoteca en este caso, pues te puedes poner 400 euros, 500 euros. Es un hecho de mercado concreto y que además no se ha desarrollado mucho, porque los promotores pequeños y medianos llevan 10 años que no pueden meter estos proyectos, porque los bancos no entran, y lógicamente ahora mismo hay muchos pequeños solares y muchos pequeños proyectos que realmente es la única manera de que crezcan estas ciudades que realmente ya se tienen que expandir por fuera. Entonces estos pequeños proyectos para los grandes promotores no son atractivos. No lo son. Claro, porque no tienen esa estructura y, bueno, lógicamente entréis vosotros aquí. Hablarnos un poquito más ahora en concreto de lo que es la zona y el proyecto. Bueno, pues mira, este es un proyecto que lleva 10, 12, 15 años. Estaba en el Banco Malo, en Sareb, no sé por qué medios, pero le tocó a LiberBank, y nosotros, que los solares que hemos ido comprando últimamente se le ha comprado a LiberBank, pues nos han ofrecido oportunidades que les miramos con ese descuento sobre el valor de tasación. Y ocurrió que nos presentaron algo en Oviedo, pues siendo nosotros de allí, pues empezamos a estudiar el tema y vimos que era una oportunidad muy interesante. Conocíamos el solar de LiberBank, pasa un montón de veces porque es un solar conocido. Está en una zona que pertenece al casco histórico, a 300 metros escasos de la catedral, a otros 200 del Teatro Papo Amor, donde se entregan los premios Príncipe de Asturias. Y entonces, analizando las opciones de la zona, pues Oviedo tiene una demanda turística para apartamentos turísticos y el cliente, o sea, la parte vendedora ya había sacado la licencia. Entonces, vimos que tiene un tramo muy corto de ejecución. Es decir, no tenemos que pasar, no tenemos un riesgo urbanístico, puesto que la licencia ya está. Nosotros hemos comprado un proyecto con licencia. Es muy importante. Claro. Con lo cual hemos visto que era una oportunidad muy buena en un momento que hay una demanda muy potente en Asturias, en Oviedo en concreto, pues porque es una ciudad turística actualmente en el norte, pues junto con San Sebastián, con Bilbao, el AVE no es que esté en periodo de que se va a aprobar, ya está aprobado y yo creo que se pone en funcionamiento. Ya se han hecho los tramos de pruebas y te va a poner Madrid a tres horas y cuarto. ¿Qué quiere decirse? Pues que no tendrías más que analizar todas aquellas capitales de provincias, el impacto que ha tenido a nivel turístico lo que es ponerte a tres horas de Madrid. Claro. Que ahora mismo, pues entre que los trayectos son cinco, cinco y media, más los desplazamientos a estaciones, está dando casi de siete. No es algo planteable para la gente un fin de semana. Eso hace que la tipología de uno y dos dormitorios, pues tanto para inversores que quieran comprarle la vivienda para tenerle un apartamento turístico, porque... Eso a mí me llamó mucho la atención, porque la zona se presta mucho, ¿no? Está justo al pie del centro urbano de Olviedo, que es todo... Caso histórico. Caso histórico. Exactamente. Está como a tres o cuatro minutos de la catedral andando. O sea, que es que... Bueno, a trescientos metros. Exactamente, o sea, que es que... Y luego además, ahora mismo, se aprobó el año pasado un plan de regeneración urbana en esa misma zona, con lo cual va a haber una revalorización adicional de las viviendas, sin duda, por la regeneración. Todo esto está la fábrica de gas y la fábrica de armas. Ya ha habido un convenio que se está cediendo, ya se han cedido, ya se han firmado los convenios por el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para hacer toda una nueva zona urbana en lo que eran unos terrenos industriales. Entonces va a haber una regeneración industrial y se ha ampliado ya la edificabilidad residencial en la zona. Con lo cual, estamos hablando de 122.000 metros cuadrados. Sí, es donde se van a generar las oportunidades. Efectivamente. Al final, realmente, sube bastante el precio en cuanto se empiezan a desarrollar todas las zonas de alrededor. Claro. Y coméntanos un poquito sobre lo que es el proyecto, la obra, la tipología de vivienda que vais a hacer. Pues mira, es una construcción entre medianeras. Es muy sencilla. Y otro de los atractivos que vimos es que en los plazos de ejecución no llevamos garajes. Tenemos un eximente de garajes. Eso es importante por unos plazos. Por plazos y por costes. No hay que bajar. A nosotros, al estar en la zona de la muralla, nos daba un poco de... Hemos hecho las pruebas de suelo y demás y digo, a ver si vamos a encontrar aquí algún tipo de enterramiento o lo que sea. Y la haríamos. No casi a ver. Exacto. Suele ocurrir. Pero en este caso ya hemos bajado los 40 centímetros preceptivos para poner las losas porque ya tenemos hecho un desbroce inicial y para montar la grúa. Con lo cual nos ahorramos ese mes de bajada más ese mes de subida y es arrancar con los forjados. Hemos cerrado con una de las empresas locales, con los estructuristas más conocidos, unos precios cerrados con las correcciones que haya que hacer más o menos, pero sobre todo el plazo de ejecución. Y contamos con unos 5 meses de ejecución de estructura. Ya van sobrados. Yo creo que eso entre 3 y 4 lo podríamos sacar, pero depende también de las inclemencias del tiempo y circunstancias. Y con eso haríamos el resto de las obras en 12 meses. A nosotros en el proyecto, como siempre sabéis, que nosotros somos bastante conservadores a la hora de realizar los análisis y nos hemos ido a una estimación que está, creo recordar, entre los 22 y 25 meses, pero siempre nos estamos yendo a un plazo, un rango de plazo mayor del que presupuestamente se va a realizar. Sí, sumarse al periodo de ejecución. El periodo ahora, por ejemplo, a partir de que se finalice el fondeo, se iniciaría ya porque se activarían determinadas preventas que tenemos pero que no se pueden materializar porque hay que entregar los avales de las cantidades entregadas a cuentas. Entonces nos pondríamos, ya tenemos hablado, estamos con el Banco Santander y con Banco Inter, que son las dos ofertas que tenemos, para el préstamo hipotecario. Nos están pidiendo, pues la banca está pidiendo un 60-70% de ventas. Eso te iba a preguntar lo de las ventas, ¿cómo lo vais a hacer? Pues una vez que ponemos el proyecto, ya se firmarían y automáticamente se presentaría a hipotecario. Ahí, y hablando con el plazo, diríamos, pues ahí nos vamos a consumir fácil porque los bancos están tomando de un mes a mes y largo. Sí, sí, sobre todo como están ahora las de la situación. Claro, darte un préstamo hipotecario, pero bueno, esto está avanzado con ello. Llevamos seis meses, conocen la operación, les ha gustado mucho la operación. Obviamente, teniendo las tasaciones que tenemos y teniendo las ventas, pues son operaciones que las entienden, que las conocen, conocen el solar, está en su zona. Eso nosotros lo estamos presentando allí en Madrid. Claro, esto lo llevarán a la oficina de la operación que es directamente lo que... Es que incluso por importe aquí, últimamente, pues la banca, por debajo de 3 millones, no está dando préstamos hipotecarios. Eso es un drama para algunos y bueno para vosotros. Sí, pero bueno, normalmente no se han negociado nosotros, es cierto, pero bueno, todo ha cambiado en ese sentido. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Francisco, pero la verdad es que yo creo que hemos dado un repasito al proyecto interesante. Un poco para que extendáis todo lo que es el proceso constructivo, la venta, el proyecto muy importante que ya tiene licencia, que eso dentro de los riesgos... Recordar que siempre hablo de que hay 3 grandes riesgos, el de ejecución, el financiero y el comercial. El de ejecución se reduce muchísimo con el tema de licencia ya concedida. Pero no es esta licencia de grúa. Exactamente. Y además, y luego ya con el contrato cerrado de plazos con el turista, o sea, ahí está bastante acotado, el riesgo comercial ya lo ha movido el proyecto, ya tienen ciertos compradores para realizar las preguntas necesarias en cuanto se firme el proyecto y el riesgo financiero pues ya habéis oído, o sea, tienen ya prehablado con 2 bancos para el tema del préstamo que lógicamente eso hasta que no llegue a la fase esa no se podrá ver, pero... Bueno, hay unas condiciones preliminares, hay unas condiciones preliminares sujetas a un porcentaje de ventas y luego el tipo de interés que no nos lo cierran, obviamente. No, en eso, desgraciadamente, tal como están las cosas ahora mismo, no hay otra forma. El proyecto tiene margen suficiente como para aguantar un 0,5 arriba, un 0,5 abajo. Sí, no, sin problema. En las... Las mediciones que hemos hecho en el modelo lo hemos estresado bastante en cuanto a precios de construcción, precios de coste de financiación, etcétera, que lo podéis ver, como os he dicho antes, en el vídeo de CeloBandU, y realmente pasa a todos nuestros KPIs con respecto a la tipología de proyecto y, bueno, desde aquí solo animaros a que, bueno, pues invertáis siempre con lógica, ¿vale? Es un proyecto en equity que el equity siempre tiene riesgos, o sea, aquí no podemos engañar a nadie y es lo que tenéis que saber, ¿de acuerdo? Pero que esto por lo menos os haga conocer mejor al promotor, al desarrollador del proyecto y cualquier duda que tengáis no dudéis en escribirnos, podéis escribir en el apartado que tenéis para preguntar en la misma página web donde tenemos el proyecto y ahí os contestarán con nosotros sobre el mismo promotor según lo que preguntáis lógicamente y, bueno, tratando de solucionaros cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros y, bueno, pues espero que os guste el vídeo y, bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Muy bien. Hasta luego.